Para mí Miravalle significa trabajo en equipo. Nosotros decimos que esta colonia, que ustedes ven, es la última en la ciudad de Santa Catarina. Y digo, en Ixapalapa hay muchas que están pegadas a los cerros, ¿no? Pero en este caso esta es la última que está arriba. Bueno, yo llevo viviendo aquí en Miravalle aproximadamente 30 años. Llegamos aquí, no había nada, eran zonas de girales. Los terrenos eran para siembra, ni siquiera eran para urbanizarse. Estamos hablando de 1985, 86. De ahí para acá empezó a llegar la gente a la zona de la ciudad de Santa Catarina. Y aquí había mucha... En ese entonces estaba muy abandonada, era prácticamente un basurero. Teníamos unas aulas que nos habían puesto la delegación para algunos talleres que se daban con los niños por la necesidad de tener algo que distraerlos. Muchos chicos estaban suicidándose por esos tiempos. Había pandillas, pero no había mucha delincuencia que tuviéramos que nos robar, como que toda la gente nos conocíamos en aquel momento, ¿no? Y bueno, empezamos a pensar que había muchas organizaciones, no había varias entre la colonia. Entonces decidimos unirnos y hacer una para buscar proyectos para poder cambiar el entorno de la propia colonia, ¿no? En el 2007, que fue que sale el programa de mejoramiento barrial, empezamos a escribir un proyecto todos y ya nos organizamos y decidimos que íbamos a hacer un espacio común para todos, ¿no? Donde cabieron muchas cosas. Bueno, si ven ahorita, no es un territorio muy amplio, pero bueno, tenemos un comedor, tenemos una biblioteca, tenemos un foro, tenemos la casa de todos que está al frente y continúa hacia arriba con un proyecto que se llama Calmeca, que también estamos desarrollando allá con todo para artes y servicios de los jóvenes y de los talleres. Para mí el Calmeca significa como un espacio de convivencia, en donde los jóvenes podemos desarrollar diferentes tipos de habilidades. La idea de este espacio es complementar en una preparación de artes, en oficios y también en deporte. Ser algo aquí enfocado hacia jóvenes es sobre todo porque cerca del 60% es menor de 30 años, ¿no? de la población de Miravalle, es entre niños y jóvenes, ¿no? o niños que se van a volver jóvenes. Yo apoyo directamente al Centro Cultural Calmeca. Yo he estado involucrada desde muy pequeña en el desarrollo social dentro de la colonia y el mejoramiento barrial ha apoyado a que estos espacios tengan vida dentro de la colonia. Este año también se va a dar como un aporte extraordinario del programa para construir un aula que va a ser como la Escuela de Música. Entonces la idea es recuperar esta noción del Calmeca, ¿no? como la Escuela de los Nobles y con una perspectiva integral. La biblioteca es un espacio en el cual se mezclan muchas actividades. Una de ellas es la educación, otra es la cultura y otra es la socialización. En el caso de educación, se da educación desde alfabetización para los adultos hasta regularización para niños. Las personas adultas pueden acabar su primaria y su secundaria. Ahorita se está trayendo un proyecto de preparatoria que es lo que está proponiendo un poco lo que es el INEA. Se van a abrir círculos de estudio, que es ahorita en lo que se está trabajando, en el cual habría círculos de lectura, en el cual los niños puedan interactuar y también como ya tener como un espacio formal de niños lectores. El otro impacto es como afuera, en el espacio público, ¿no? El espacio público pues obviamente no hay ninguna limitación para nadie y puede ser utilizado de múltiples formas, ¿no? Con la intencionalidad que nosotros pensamos al inicio, ¿no? Pero también la gente al apropiarse del espacio público va sufriendo otro tipo de usos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un impacto bastante positivo tan solo en el hecho de que pongas el espacio, ¿no? De que le pongas las condiciones a la gente para que se imagine que puede hacer otras cosas. Son los lugares donde la gente va a convivir, o sea, no son espacios muertos, son espacios que la misma comunidad ocupan. Tenemos educación cerca, tenemos, aunque sea en pequeño, tenemos salud, aquí también, la alimentación. Pues esperemos que sigan creciendo, que sigan creciendo, no estructuralmente, a lo mejor socialmente, que sigan creciendo, que la gente se siga comprometiendo con el lugar, se siga comprometiendo con los espacios y se siga comprometiendo con la misma comunidad. Nuestro lema es trabajemos todos por un fin común, o sea, es para todos. Tenemos que hacernos responsables y cuidar los mismos espacios que tenemos para que los conservemos bonitos. Nosotros, como vecinos, tenemos que cuidar los espacios públicos porque en otras colonias no lo hay. Yo quisiera que en las otras colonias también hayan los juegos, las cocinas. Yo estoy muy contenta aquí en Mirabaya. Ver el trabajo de la Asamblea Comunitaria y todo eso me maravilla. Tienen una impresionante organización, la verdad. Qué tan genial. Porque nada de lo que hay, o sea, nada de Calmeca, del domo, los juegos, la biblioteca, nada estaría sin la gente nos hubiera puesto a trabajar juntas y a sacarlo adelante. No, 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 no.